¿Cómo están gente? ¿Cómo han pasado? Dejenlo en los comentarios, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos y muy pronto seamos 5.000 suscriptores en este canal. Hoy es el día de ver a Barcelona otra vez, un día alegre, un día contento porque se viene la victoria, se viene una victoria y lo digo porque Aucas sufre contagio masivo de COVID-19, no estoy subestimando al Papa Aucas sino por lo que el argumento es por el momento en que se encuentra Aucas. Se confirmaron 3 contagios el pasado domingo 11 de abril y este lunes la lista aumentó, ya que mencionan que esta cepa es violenta, se disparó ahí unos con COVID positivo y otros con sospecha de COVID. Aucas buscaba postergar el partido, no presentarse y por ende que se juegue otro día. Pero eso es inútil porque el reglamento que todos los equipos estuvieron de acuerdo desde un momento, desde un comienzo, se menciona que no habrá postergación por contagio, mínimo deben presentarse 7 jugadores en cancha y si no pudiera el encuentro lo ganaría el rival. Podrá tomar apoyo de sus divisiones inferiores para reforzar el equipo, si no pudiera tiene que presentarse con esos 7. Se conoce que Aucas ya viajó a Guayaquil, se va a presentar con 7 jugadores, entonces aprovechar el bub, aprovechar el error y golear al equipo. Porque hay que subir, gracias que Emelec y Liga empataron, nadie se hizo dueño de la punta, en este caso Emelec no se hizo dueño de la punta. Y gracias a también los goles a favor de Barcelona es que todavía se mantiene en primer lugar. Así que si este inconveniente de Aucas continúa, hay que aprovecharlo nada más, yo no veo ningún problema en eso. ¿Piensas que se podrá ganar este partido? Porque igual al final uno nadie conoce, nadie conoce hasta que el pitido final suene. Deja en los comentarios tu opinión. Y lo último que periodistas argentinos menospreciaron a Barcelona, rival de Boca Junior. Una cosa es decir que se le complicará, pero otra es menospreciar al rival diciendo que es una papita. Entonces es como un caramelito aquí en Ecuador le llamamos, así lo mencionaron a Barcelona, que era una papita, un caramelito. Vamos a ver lo que mencionaron. Como Antonio, claro. ¿Cuánto pagás para que pase San Lorenzo y juegue contra Boca y le gane y se lo debís que es Antonio? No, pará un poco. Tienen que dar muchas cosas. Nada, pará. Esto se lo permitís vos, Diego. No, nada, pará. Esto se lo permitís vos, Diego. Este es un maleducado. Pero pará, pará. Yo chiquillo grupo que vos armaste. No, no. Yo tampoco chiquillo de Ferenice. Tampoco chiquillo de Tony. No, no, no. Cada uno tiene la libertad. Pero aparte, en absoluto. En base a lo que está... No, no hay ningún sustento para esto. Yo creo que Boca sinceramente... Son equipos sin historia copera. Yo creo que Boca sinceramente... Son equipos sin historia copera. Yo creo que Boca sinceramente no quiere a San Lorenzo lo primero. No, la Guaira no lo elijo porque la Guaira tiene que viajar mucho. Bueno, San Lorenzo no sabe a dónde tiene que viajar. También es un quilombo, pero... Ahí está, Barcelona. Es difícil. Barcelona, Ecuador. Diestronje, Santos o San Lorenzo. Un grupo complicado. Pepe, es difícil Barcelona. San Lorenzo es difícil, ¿eh? Sobre todo si te toca Santos, ¿no? Sí. Vos que pedías a Caramelo... Yo creo que la especulación tiene que ser que te toca Santos. La sorpresa sería que San Lorenzo te dé la vuelta de serie. Es Santos ya. Los dos son difíciles. Perdón, Diego. Acá está, compañeros. Acá está, Boca, Barcelona. Diez tronjes. ¿Qué altura es Diez tronjes? La Paz. La Paz. La Paz. La Paz. 3.600 metros. Bueno, está bien, pero vos podés hacer un planteo ahí. Está bien, porque podés ser 2.600. Es cierto que de visitante es muy difícil, pero podés hacer un planteo... Pero de local es un partido medio ganado. A ver, más allá que sean equipos distintos, le ha ido peor al nivel que a Boca. Boca tiene la revancha de la semifinal de la Copa con Santos, porque hace un rato yo decía... Pero pará, Leo y Toni, ¿no le ha ido mejor a Boca en la altura que a River? Boca no ha sufrido. ¿Qué hacía? Boca no lo ha sufrido. Perdón. ¿De que se inventó la pastillita ahora? Ojo, que a brasileños y a argentinos le está yendo mejor en la altura. Le está yendo mejor. A Boca que a River igual. Creo que el fútbol boliviano está en una crisis de cuesta. Eso no tengo ninguna duda, pero aún así todo a River le ha ido... Por la forma de jugar. Claro. Boca se siente más cómodo. Con Villa ahí. Boca se refugia. Apretadito. Sale con un corredor. Y River tiene que jugar. River perdió 3-0 con Wisterman, si no me equivoco. Sí, claro. Que Wisterman no era tampoco la paz, sino con Chabamba. Sí, son 2.000 y 1.000. Era casi 1.000 metros menos. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Qué analizás? No, es importante el tema de la altura. ¿En qué fecha te toca? Claro. ¿En qué fecha te toca? Si lo agarrás destruido... Exacto. Claro. Si vos arrancás y el primer partido es de Estronje, Boca, es un problema. Si la tenés que ir... Yo creo que el rival... No, lo agarrás en altura y primer partido con todo el entusiasmo. No, es lo que pasa. Para mí el rival de Boca ahí es Barcelona-Ecuador, porque Santos probablemente esté entre los dos clasificados y no puede perder el punto con Barcelona. Santos tiene que sacar 6 medios a Barcelona. Claro. Porque a Estronje le tiene que ganar. No, no, pero ojo con Estronje. O sea, depende de cómo te vayas en la altura. Está bien, pero si vos querés clasificar... Si vos vas a la paz y te comés una goleada, no sé si después se corresponde a una goleada local. No, está bien, pero me parece que Boca en Ecuador no puede perder y tiene que ganarle acá. Y lo mismo con Néstor Rey. Y con Santos puede pasar cualquier cosa. ¿Qué piensan al respecto, señores? La prensa argentina siempre menospreciando a Ecuador, pero ya hemos demostrado que podemos. Bueno, gente, y ya se puede conocer el horario. Ya se pudo conocer el horario de los grupos de Libertadores, en este caso de Barcelona, el grupo C. ¿Cuándo y a qué hora jugará? Ustedes pueden verlo. El primer partido, ya sea con San Lorenzo o Santos, que puede ser más probable con Santos, será a las 5 y cuarto hora de Ecuador. Visita, ¿no? El próximo partido a las 9 con The Stranger. Y después aquí en Ecuador 7 y 30 con Aucas. Me gustan los duelos que se juegan en las noches. ¿Para qué? Ya uno está más relajado, se encuentra ya pasado todo el día. Es como un descanso ver el fútbol, en este caso. Me gustan esos horarios. Ficha 4, 5 y 6. Barcelona visita a The Stranger, 5 y cuarto. Después tocará visitar a las 7 p.m. a Boca. Y finaliza a la misma hora contra San Lorenzo o Santos. ¿Qué te parecen los horarios convenientes? Como te digo, a mí me gustan. Déjalo en los comentarios. Y nada, hemos llegado al fin de las noticias. Esperen video después del partido de hoy contra Aucas. Esperamos una victoria y vamos a repasar cómo están los jugadores a cara de lo que será la Libertadores. Señores, la Libertadores y los próximos partidos por Liga Pro. No te olvides de suscribirte, comentar y activar la campanita. Yo me despido gente, cuídense, las cosas están complicadas y nada, bye.